Bienvenidos a este canal, el único donde se le da más importancia al lugar explorado que al explorador. ¿Me acompañas? Da igual los años que llevo practicando exploración urbana. Cuando entro a un sitio, lo hago con la misma ilusión que si fuera la primera vez que exploro un lugar abandonado. A pesar de ello, no suelo repetir exploración en un mismo lugar. Las contadas ocasiones que ha ocurrido las puedo contar con los dedos de las manos. Y ya repetir más de dos veces en el mismo lugar solo ha ocurrido dos veces. Una fue en la que le llaman hoy en día la Escuela Maravillas. Gracias a ese gran amigo y explorador, Kike H., pude entrar las primeras veces y encontrarme un lugar maravilloso intacto. La segunda vez que ha ocurrido esto es en este lugar que os muestro en este vídeo. ¡Gracias! 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 El límite entre lo normal y lo patológico siempre ha sido muy difuso. A pesar de ello, el enfermo mental es un marginado entre los marginados. Padece una enfermedad estigmatizada por la sociedad. Toma, aprovechale una foto con la luz. No, no, haz foto, haz foto. El cerebro. Cuidado mucho de los tubos. Del señor. Sí, porque eso como lo rompa suelta un polvillo. Los viejos psiquiátricos no solo escondían a estas personas entre sus paredes, creando un mundo cerrado y obsesivo que no les permitía respirar. También servían para esconder las miserias y vergüenzas de la sociedad. Pobres, huérfanos, criminales convivían con los enfermos mentales en un régimen más parecido a una prisión que a un hospital, acabando todos confinados de por vida en los manicomios. Mirad estos en un cine. Lámpara de arco automático. Yo en un cine que estuve allí en Galicia de Pueblo con Goffman abandonado. Esto lo abrías como un arco y tener un carboncillo y eso prendía. Esto es un delante de la bombilla. Mira, 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 mira. Ahí les ponían carboncillos que eran así alargados y con eso, con el tipo lámpara, esto era lo que rebotaba la luz del arco este. Entonces rebotaba aquí la luz del carboncillo. Y con eso proyectaban en la película contra la pantalla. Pasada, ¿eh? Esto puede tener ochenta años, perfectamente. ¿Qué impresión? Ya, no. Esto es de hierro forjado. Esto no lo rompen. Esto es hierro forjado. Para que no son los típicos OSA, esta marca llega a la velocidad. No son los típicos OSA. ¿Lo viste por aquí uno que pone Félix? A lo mejor es el sistema de sonido, que en los cines antiguos el sistema de sonido era Félix. Sin todas maneras, aquel ya se ve más moderno, ¿eh? Ese lleva más de los setenta. Pero estos son perfectamente de los años cuarenta, cincuenta. Yo no necesito nada. Bájate las lentes, tío, repásate. Aquí se colocaba el carboncillo. Esta es la lámpara. Esto tenía un sistema que prendía. Y entonces por eso también hacían las proyecciones antiguas, hacían el parpadeo ese. Que eso a veces se ve cuando ves películas en la tele. Claro, que no salían a lo mejor las películas así. Claro. Y ¿te acuerdas cuando en la tele veías películas de los años cuarenta o cincuenta que tenían como un parpadeo así? Porque el transfer se hacía directamente de un negativo que se había hecho así. De hecho, mira, aquí lo pone. Portacarbones. El portacarbón positivo del sistema elástico basculante. Permite la utilización de carbones de cualquier diámetro y su colocación siempre exacta con relación al foco del arco. Aquí encima la camilla he colocado. Esto se utilizaba para rebobinar. Como una vez que se acababa las bobinas, las películas normalmente llevaban de siete a ocho bobinas antiguamente. Pues luego ya cuando ya cambiaban el rollo y antes de la siguiente proyección lo ponen en esta máquina, luego queda el otro extremo, que eso ha desaparecido, y aquí la rebobinaban. Aquí se colocaba el rollo y aquí rebobinaban. ¡Gracias! 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 Supongo que están ahí amontonando las lámparas porque ya están robando La reforma psiquiátrica de 1986 hizo cerrar o reconvertirse a todos los manicomios en España Se pretendía a los pacientes devolverles su dignidad Tachán, tachán Terapia de electroshock Aquí están electrodos Fijaos, aquí enchufan los electrodos y venga Y a dar marcha al paciente ¿No habéis visto esa gran película que es alguien voló sobre el nido del cuco? Alguien habrá sacado la ropa de aquí Pues está aquí el calzado de los pacientes Bueno, pues era gente que se ha metido a vivir Todas esas maquinillas De afeitar Esto sin duda es la morada de una persona Su comida Sus utensilios Su camita bien hecha A partir de aquí la cosa se empieza a poner interesante Porque aquí se nota que no está ocupando Esta leche no tiene mucho tiempo No sé si los habrán echado Continúan aquí Todo esto lleno de medicamentos Y el problema es que nos hemos separado un poco Bueno, voy a ver si Si me los encuentro Si hablando con Hablando la gente se entiende Joder Voy a ver si los encuentro y hablo con ellos De que no venimos a hacer nada malo Ni a molestarles Joder Las putas palomas Bueno Bueno Bueno, me parece que Que han estado viviendo No sé si vivirán todavía Para ya Quitarme ya La tensión Y hablar con ellos Ha ido cogiendo las velas de la iglesia Para utilizarlas para la noche Para iluminarse Cuando yo empiezo a ver juguetes de críos Por la experiencia en otros lugares abandonados Son familias Que se quedan a vivir Y mientras van desmontando Mientras van desmontando el centro Van llevándose todo el metal Esto ya es un problema Joder No me jodas Que aquí se hacían Suiles A particular Pues ya ves Madre mía No sé si medusa Nada Aquí no hay nadie Medusa y ardilla Y han estado por aquí Vale, aquí hay basura De comida De comida No sé si medusa Me jodas No sé si medusa